El rey Carlos III le impone al príncipe Harry una dura condición si quiere tener su casa nuevamente. El rey Carlos III le ha impuesto una dura condición al príncipe Harry, en el caso de que él quiera volver a su casa en el Reino Unido. Hace muy pocos días se conoció que el rey Carlos III ordenó el desalojo al príncipe Harry. Meghan Markle y sus dos hijos, de la cabaña que era de su propiedad ubicada en el Reino Unido. Se trataba de Frogmore Cottage, hogar que había sido un regalo de la reina Isabel II al príncipe poco antes de que ella falleciera. La noticia en realidad estaba tomada desde el pasado 11 de enero del 2023, días después que el duque publicó su libro, Spare, donde informaba secretos negativos de la monarquía, pero hasta ahora se conoció. Ahora en caso de que la familia que ahora vive en Estados Unidos quisiera recuperar su cabaña, deberán cumplir una dura condición, donde deberán despojarse de todo tipo de dignidad y orgullo. Según medios británicos, cercanos a la corona británica, se ha informado que los duques de Sussex tendrán que asistir a la próxima coronación del monarca, el próximo 6 de mayo, hecho que aún no han confirmado. La antigua casa de Harry y Meghan en el Reino Unido, Frogmore Cottage, en Windsor, que se dice que el rey les quitó, estará disponible para que se queden si vuelan a Inglaterra, expresó el medio Daily Mail. Aunque todavía ninguna de las partes aclara el hecho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!